Faltan oportunidades de trabajo para personas trans. Especialistas estiman que de 10, 9 son rechazados o discriminados en materia laboral. En el ejercicio de revocación de mandato, Colima registró mayor abstencionismo que el promedio nacional. Toda esta información y más por el 151 de Megacable, en el 1151 en HD y en nuestro Facebook Live a las 8 de la noche.